Hola guapas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Diario de una Mamá Primeriza. Me da mucho gusto que estén otra vez por aquí. En esta ocasión va a ser un video diferente y va a ser un video de los que más les gusta porque es de los videos míos que tienen más vistas, chicas. Así que este video va a ser un DIY como les prometí. El DIY va a ser del kit de cumpleaños que va en la mesa de bebé y de una hermosa cartulina con la que te puedes tomar fotos en tu piel. Así que comenzamos. Para este DIY vas a necesitar una hoja de foamy blanca o del color de tu preferencia, una hoja de cartón de huevo o cartulina dura, foamy con diamantina, cuerda, tijeras, un globo de Peppa Pig o del personaje de tu preferencia o de la fiesta de tu hijo, hojas blancas, pluma, silicón y pistola de silicón. En este video de fotos vamos a necesitar acuarelas o colores. Antes que nada quiero presentarles aquí a la reina de las manualidades, a la tía Cositas. Un aplauso por favor. Como verán, a mí no se me da muy bien esto, así que tengo a mi reina en manualidades experta. Como verán, vamos a comenzar marcando las iniciales en hojas blancas y recortándolas para tenerlas como base. Enseguida de eso vamos a trabajar en el foamy blanco y vamos a marcar los banderines. Yo hice tres, ustedes lo pueden medir de acuerdo a la mesa de comer de sus bebés, también conocida como periqueras. Gracias. 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 Y nos tiene que quedar algo así. Enseguida de esto vamos a cortar las iniciales en el foamy con brillantina, usando la base que ya teníamos. Yo quise las iniciales del número uno, pero ustedes lo pueden hacer en inglés, también se usa mucho, en guan. O pueden poner el nombre de su bebé con el número uno en un banderín. Espero me entiendan. Bueno, algo así nos va quedando y lo vamos acomodando ya en los banderines. Así nos tiene que quedar, así de bello. Bueno, en seguida de esto vamos a coser, tejer más bien con la cuerda del color de tu preferencia para que dé ese efecto de entrelazado. Y ahora sí nos disponemos a pegar las letras a la base blanca con silicón. Si no te animas a usar el silicón caliente como lo hace la tía Cositas aquí presente, puedes utilizar silicón frío o goma blanca. Y así es como se va a ver puesto ya en la mesa de bebé con el globo de tu preferencia. Nosotros le pusimos también un poco de tul, lo van a ver en el blog de la fiesta. Y ahora procedemos con el marco de fotos de George, en este caso porque el de Pepa ya lo teníamos. Y como verán pues aquí sí se necesita tener un poco de talento dibujando. Y la verdad pues mi primo es muy talentoso para eso. Él es el que hizo la base. Y en seguida de esto, mi tía fue la que le dio color con acuarelas. Esto puede ser incluso una manualidad que hagan con sus hijos. Si tienen hijos más grandes, los pueden incluir y que les ayuden a pintar o a poner diamantina. Ya es cuestión de la imaginación de cada quien. Este la verdad pues fue creación de mi tía y de mi primo. Y a nosotros nos encantó. Aquí al terminar el video les voy a incluir unas fotos que nos tomamos con este marco de fotos. Y la verdad los invitados se invirtieron mucho tomándose fotos con él. Y así es como queda chicas. Aquí ya nada más falta hacerle el hoyo que lleva en la cara el George para poder meter la cara a la persona. La verdad estuvo súper divertido esto para los invitados. Espero les haya gustado. Es todo por el DIY de esta vez. Gracias por ver y gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. Nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y dejarme manita arriba. Adiós. No olvides suscribirte y activar la campanita.